...absolutamente peligroso, y aunque sea el terreno de doble T, él también sabe la peligrosidad de este impresionante monstruo. ...asigar a un peor a espalda de Tommaso Ciampa. ¡Oh, Mermelo lo quiere tirar mientras tanto! Tremenda la palanca ahí a la pierna para Ciampa. Pantadas para defenderse. Utiliza Ciampa, deja el peligro por el momento. Sí, lo logró por lo menos como señalas por ahora. Por ahora. ¡Hey, hey, hey! Al ataque Ciampa, patada a la cabeza de Thatcher. ¡Carlos! ¡Carlos! En este momento, el ex campeón de NXT está llevando a la mejor parte. Pizotones en la nuca derecha, a la cabeza. Hortensia de Ciampa. Ahora Pizotones en el pecho. Ahora Timothy Thatcher. ¡Mira eso! Yo pensaba que cuando regresara, Tommaso iba a estar más enfocado en el campeonato de NXT, pero no, ha estado más enfocado en que la gente sepa lo peligroso que es él. Y uno de los primeros protagonistas de estas tres funcas ha sido justamente el doble T. Y lo dijo, le está cumpliendo, se va a tomar todo tipo de libertad en esa lucha. Tommaso Ciampa, y vaya que lo está haciendo. ¡Wow! Otro golpe más para Thatcher. Y ahora, no se queda quieto, viene la respuesta de Thatcher. Ancho se lo tomen, derecha la pandíbula. Directo. Rodillazo en las costillas para Tommaso Ciampa. ¿Y alguno piensa que la experiencia debe estar del lado del excampeón Ciampa? No, no se descuiden. El otro es justamente un maestro. ¡Thatcher está escando! Sabe muchísimo, sobre todo cuando se trata de quebrantar el físico del rival, el señor Thatcher. Muchísimas chaves de rendición tiene en su arsenal. Pero lo castiga con tremendo antebrazo en la mandíbula. Tomaso Ciampa, patada para Thatcher. ¡Wow! Mira, contra la estructura metálica. Bueno, Carlos, aquí lo que cuenta es la rendición. Tom, que deja al oponente tan mal que quede noqueado. Así que tiene que ser un golpe bastante contundente. Ahora, la mente de ese partido tiene que ser una que no se parece ni a la mía ni a la tuya. Porque yo me quiero mucho físicamente hablando. Bueno, Carlos, ¿cómo te lo explico? Estamos hablando de otra raza. Eso es otra raza de seres humanos. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cuidado, peligro! ¡Oh! Amigos, y ahora vamos al primer piso de la trinchera de lucha. La cueva de los leones esbaratándose puntualmente. Tomaso Ciampa y Timothy Tanger. No olviden, amigos, que la forma de clasera aquí es por noqueada o por rendición. La cara de Thatcher tiene que ser cagada contra el eje metálico de las paredes en la estructura en la cual están luchando. ¡Oh! Es súper rodilloso la cara de Thatcher. Es un emparedado con la rodilla y la pared metálica de la estructura. Bueno, y si no puede levantarse. Sí. Y la cuenta llega a 10. La victoria va a ser de Ciampa. Yo creo que es lo mejor, Carlos. Esto puede escalar de verdad a niveles que no quiero ver. La cuenta en 5. Se levanta el Ciampa. Sigue siendo implacable. Pero mira, aparentemente le bloquean la intención del final de Cuento de Hadas. Pero el castigo lo recibe ahora el Ciampa en el hombro contra el metal. Sin contar el peligro, además. El peligro que puede significar no solamente esta lucha, sino lo que pueda pasar después para sus carreras. Mira eso, mira eso, la palanca. Al brazo y la presión ahí con la suela de la bota en la cara para Ciampa. Drake tiene que estar muy pendiente de todo lo que sucede. Bueno. Aquí la situación se complica porque cada mínima apertura de la estructura está siendo utilizada por Thatcher para castigar a Ciampa. Patada al muslo de Thatcher. Por suerte para Tomaso, nos ha mostrado muchas veces la capacidad que tiene. Pero Timothy Thatcher en el departamento del dolor tiene un buen lugar. Mira esa gran toma en el Capital Wrestling Center. Es la trinchera de la lucha brutal. Castigo para Ciampa contra la lona. Lo lanza lejos de Thatcher. Thatcher tratando de finiquitar al rival. Tiene que ser que se rinda. ¡Oh, mira esa palanca! Es un maestro en la rendición. Hemos visto clase tras clase cómo destrozaba a sus alumnos para que aprendieran a lo mero mero. Reforzado el martillo y el dolor tiene que ser inmenso para Ciampa. No olviden que Tomaso tuvo mucho tiempo fuera por un problema en las rodillas sobre todo. Uy, antebrazo. Muy de cerca. Quema ropa, otro en la cara para Ciampa. Un mal golpe en la rodilla. ¡Uy! Los dedos, las coyunturas, padeciendo Ciampa en agonía. ¡Oh, ya le castiga la mano contra la superficie! Es el mejor lenguaje que habla Timothy Thatcher. Lo estaba diciendo. Sabemos que la residumbre del ex campeón es maravillosa. Está en un nivel específico buenísimo. ¿Qué voy a decir? Pero Thatcher es otro animal. Se había escuchado gritar de esa manera a Ciampa. Pero mira, se desquita rápidamente. Ciampa ha crecido. Pero no necesariamente para el lado donde yo hubiese querido que creciera. Que era aquel hombre que era parte de DIY. ¡No! Ahora se convirtió en un monstruo el rey. Y eso, resorte realmente. Y enviando uno de cara contra el ángel de la Thatcher. Y cae en una quebradora en las rodillas. Ciampa, Ciampa. Girando. Y miren eso. Medio pebrejo. Buscando la remisión de Timothy Thatcher. Y aquí no existe otra regla, amigos. Aquí no hay más nada que pueda salvar. En este momento, doblete. Uy, apatada en la espalda. Se trata de eso. De noquear al oponente. Para que no pueda responder. ¡Wow! ¡Qué estupenda! ¡O te rindes! ¡Horrible! Parece como... ¡O te rindes! ...un platillo volador que aterrizó aquí. En el Capitol Wrestling Center. Apatada para Ciampa, apatada para Thatcher. Sí, porque pueden haber platillos cuadrados. ¿Por qué no? En mi mundo, por lo menos. Pero el que está de pie es Ciampa. Able patado y lo mandan de espaldas contra Metal a Tomás O. Se castigó la cabeza. Se castigó la cabeza. ¿Quién quiere la victoria más en ese momento? ¿Quién está en condiciones de conseguir la victoria? ¡Oh, oh! ¡Dormilora! Están tratando de enviar al mundo de los sueños a Tomás O'Ciampa. Y es muy fuerte, y es muy fuerte. Aquí no puede hacer nada Tomás O'Ciampa. No puede cubrirse con una cuerda, ni con una esquina. Y bueno, aquí puede tomarse la libertad de... Tratar de nublar la mente del rival. ¿Vieron? Está rompiendo la corriente de oxígeno, pero se gana tremenda patada entre las piernas. Con las manos, se ayudó. Uy, de alguna manera se levanta, lo castigan, pero se sale de la trampa bien en el antebrazo. ¡Oh, en forma de mercad y responde Ciampa con derecha! Derecha de Tachan, derecha de Ciampa, derecha de Tachan. Se están destrozando, que me ropa. ¡Oh, y no paran, no paran, y no paran, son locomotoras, locomotoras absolutas! Derecha-izquierda, palma abierta en el peyoto, ya la remeta, es quitándose, brutal. Esa con espaldas contra Metal, se despiende con los puños y con el codo. Acoma del lugar, Tomás Ociapa, canta divertido. Y ahora está preparando el terreno para estrellar al rival contra el campeón. Carlos, creo que lo unió contra la... Sí, esa es la unión. ¡Dobletínate, brutal, DDT! Sí, lo fundió contra la unión, lo quedó, sí. ¡Ey, ey, ey, otra vez! Y ahora sí, llama de remisión al Racing Alona, desesperado Tachan. Otra vez, Carlos, qué peligro. La respiración, la respiración para Doble T. Está girando Tachan, no lo suelta, Champa. ¡Uy, ahora está levantando Champa! ¡Oh, duro el castigo para Tomás o contra el Metal! Tenía que se cáncerlo como fuera de encima, como fuera. Ya no lo toca a él. Él también sabía hacerlo. Como regresa el ataque de Tachan, cuando ya estuvo a punto de desvanecerse. Durmilona para Champa. Pero es la primera vez que se lo conecta. ¡Ey! Ya no utiliza la pared Champa. ¡Quieres hacer! Penetrando ahí en la división del Metal en la esquina. Trata de hacer algo espectacular a Tomás o pero lo está evitando Tachan. ¡Miren eso! Lo que está haciendo Tomás o Champa, utilizando el apoyo del Metal para Castellana. ¡Oh, vio, 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 amigos! Le van a destrozar la rodilla. ¡Y en efecto se rinde Tomás o Champa le están destrozando la rodilla! Recuerden que Tomás o había tenido problemas con las piernas en el pasado. Justamente un problema con la rodilla. Los acones se relacionan por mucho tiempo. En ese momento me ha dado la impresión de que Tomás o Champa está tratando de buscar el apoyo del Metal. Pero, amigos, mientras tanto, la intención de Tachan fuera a destrozarle la extremidad de Champa. Ya no pudo más Tomás y se rinde. ¡Gana! ¡La lucha dentro de la trinchera! ¡Tipo de Tachan! Yo creo que no se trata tanto de la fuerza ni de la malicia, sino de la forma en que se procesan las ideas. Y este hombre está en su mundo. Y en su mundo, él sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo usarlo para su favor y en contra del oponente. ¡Lo logró! Tipo de Tachan vio al campeón meterse por esa ranura y dijo, ¡es mi momento! Yo creo que fue muy mala idea de Tomás o Champa el haber...